La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEF, brindó su postura frente a la situación que está viviendo el pueblo venezolano. Es realmente preocupante ver cómo un país como Venezuela, un país rico en recursos naturales, rico en petróleo, esté cayendo al caos en el que está, que es el resultado de las malas políticas públicas, de un sistema autoritario que ha fracasado en cualquier lugar donde ha sido instalado. En algunos lugares cae rápido, en otros lugares tarda más tiempo, todo depende de cuántos recursos se tenga. Lo que estamos viendo en estos momentos es el autoritarismo en su máxima expresión. Cuando estos modelos fracasan económicamente no les queda más que recurrir a la violencia para mantener a la gente en cambio. En Venezuela ya no hay democracia, ya no hay respeto a los derechos humanos, ya no hay respeto a la constitución, ni a las leyes, ni a los tribunales. La gente está siendo violentamente golpeada, ¿verdad? Ya tenemos más de 60 heridos, 60 muertos, estudiantes, líderes, que se están oponiendo a un sistema, a un sistema de dictadura. En Venezuela, los venezolanos hace mucho tiempo creían que esto no iba a suceder, pero hoy se están encontrando con una situación económica totalmente precaria, donde no hay alimentos en los supermercados, donde no hay papel higiénico, donde prácticamente regulan los precios de todos los productos y no dejan hacer negocios a nadie. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, también expresó su opinión de la situación en el país suramericano. De eso se trata la constitución, de proteger los derechos de los ciudadanos, y esa es la función principal de un gobierno. Pero cuando vemos como en Venezuela, un gobierno principal violador de los derechos de los ciudadanos, en ese momento te das cuenta que el gobierno ha fracasado en su función principal, y eso es algo que tenemos que evitar en nuestro país. En el momento que las instituciones se utilizan para propósitos políticos partidarios, en ese momento pues la población está desprotegida en sus derechos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Ovisión. Y eso me dijeron de que lo iban a hacer si, o sea...